Gracias a recorriendo los cantones solubles instantáneos con su producto Don Café, Café, Peter Luquever aquí, hoy viernes marcando la diferencia, 7 de febrero de la temporada de 2015. Bienvenido, hoy es fiesta a Polo Viejo, ¿no? Así es, estamos aquí para celebrar los 174 años de fiesta de Polo Viejo. Estamos aquí junto al pueblo, como siempre lo hemos estado, Juan Ecuador, junto a todos. Usted ha sido invitado por parte del señor alcalde de Marco González, ¿no? Así es, venimos invitados por parte del alcalde, ya que va en Ecuador, tiene jurisdicción aquí en Polo Viejo, aun cuando su oficina está en Catarama. Eso es lo importante de Catarama, que también pertenece a la provincia de Río. ¿Qué le dice a través del canal YouTube como invitado especial en pleno antes de la sesión solubre, cuando tenemos cerca de la 1, estaré con 27 minutos? Que todos se disfruten, que celebren las fiestas y que está el Banco del Pueblo, Banco del Pueblo, Banco del Pueblo está junto a todos ustedes para apoyarlos en todos los requerimientos de facilidad y de crédito para su actividad agrícola, para su actividad pecuaria, su actividad comercial. Estamos junto al pueblo, porque pueden acercarse sin ningún inconveniente. O cuando hacemos la brigada de pueblo o la brigada toda una vida, que ya estuvimos dos veces un mes pasado aquí. Bueno, lo importante es que las personas se acerquen a las agencias del Banco dependiendo de dónde van a invertir su dinero. Porque si una persona aquí va a invertir en vince, tiene que acercarse en vince. Si una persona va a invertir en metano, tiene que acercarse en metano. Si es que ese señor tiene que acercarse a Catarama. Y verificamos exactamente cuáles son los requisitos dependiendo del destino. Puede ser que quiera comprar un terreno sin un poquito productivo, si nosotros no somos de una ciudad, puede ser que quiera para sembrar, como creo que sí. Pero lo importante es cédula, papeleta de votación, las planillas de servicio básico, que nosotros igualmente podemos bajarle la información y el lugar donde va a invertir, soportar donde va a invertir el dinero. Puede ser para agricultura, impuestos premiados, el contrato de arriendo y adicionalmente presentar un ganado. Dinero, el nombre suyo y su mensaje final para el canal YouTube. Gracias a la empresa de Solubles y Tantáneos con su producto Don Café, café de Pueblo Viejo. Mi nombre, pues, soy el economista Sucre Palacio, gerente de Ban Ecuador, Catarama, que hacemos jurisdicción también aquí en Pueblo Viejo, en San Juan. Pues, felicitarlos a todas las personas, residentes de Pueblo Viejo y de San Juan, que celebren y celebren sanamente. Viva Pueblo Viejo, viva Catarama, viva la provincia de Oro y porque no viva licor. Así es, que vivan todos. Gracias, gracias. Gracias, recorrando la cantaña de Pista, lo que veras gracias a Solubles y tantáneos con Don Café, café Oro. Gracias.